Y es momento de darle una excelente recomendación en esta mitad de semana, porque nos importa su salud, es que usted tiene que escuchar todos los beneficios que nos brinda este colágeno hidrolisado de la empresa Simple. Es por eso que quiero darle la bienvenida a Paola del Río, que es la gerente de marketing de la empresa Simple. ¿Cómo estás, Paulita? Bienvenida. Muy buenos días, Grecia. Siempre es un placer aquí estar todas las mañanas y compartir con ustedes. Hemos venido con un consejo muy importante para todas las familias de Bolivia con el colágeno hidrolisado de la marca Simple. Una empresa 100% boliviana, te cuento, para todas las familias bolivianas. Excelente. Me encanta porque yo quiero, Paulita, que me digas todos los beneficios que tiene este colágeno hidrolisado, pero no cualquier colágeno. Si usted va a comprar, va a tomar, va a consumir un colágeno, que sea este colágeno hidrolisado de la empresa Simple. Así que, Paulita, explícanos todos los beneficios que tenemos. Claro que sí, Grecia. Quiero comentarles a la gente que es muy importante prevenir y cuidar nuestra salud, porque a partir de los 25 años nosotros dejamos de generar el colágeno. Es por eso que necesitamos un refuerzo, que es el colágeno hidrolisado de la marca Simple, porque sus beneficios son que nos va a fortalecer los huesos, las articulaciones, va a aliviar la artritis, artrosis, además que va a mejorar nuestro sistema cardiovascular. Y sabes que me encanta de este colágeno hidrolisado de la empresa Simple. No sé si todos los colágenos, pero en realidad este tiene vitamina C, tiene ácido hialurónico. ¿Qué más tiene, Paulita? Tiene nuestro ácido hialurónico, que es para la belleza, el magnesio, el calcio y la yapida, como dices, la vitamina C, para prevenir estos resfríos en este cambio de clima. El calcio nos va a fortalecer los huesitos para las mamás, para los adultos mayores, que les suena la rodillita, que ya no puede subir la grada, entonces le va a fortalecer. El magnesio es para las personas que sufren de esos calambres o adormecimientos en las noches. Además que está recomendado para personas que sufren de hipertensión y diabetes, porque el colágeno no contiene azúcar. Para nuestras mamás que están en la etapa de lactancia, del embarazo, les va a beneficiar enormemente. Como te decía, el ácido hialurónico nos va a mejorar la apariencia de la piel, esas patitas de gallo, esas líneas de expresión, va a evitar la caída de cabello, además nos va a fortalecer las uñitas. Como puedes ver, tiene el color naranjita, es un sabor muy rico porque es la vitamina C. Por supuesto, y para que usted lo prepare en casita, acá lo tiene el tarrito y tiene su cucharita medidora, para que usted solamente le ponga uno y lo toma una vez al día. Si usted gusta, lo puede tomar en ayunas, lo puede tomar con algún jugo, lo puede poner también en la comida. Ahora, lo más importante y lo que todas las personas quieren saber del colágeno hidrolisado, el mejor colágeno de la empresa Simple. Paulita, ¿cuál es la promoción y si tenemos delivery a nivel nacional y también a domicilio? Hemos venido con una promoción muy especial, porque tú un solo botecito puedes comprarlo a 250 bolivianos, pero nosotros queremos que lo hagas el tratamiento completo. Tres meses, tres botes del colágeno hidrolisado a tan solo 650 bolivianos. Y el delivery es gratis de puerta a puerta. Para las personas que están a nivel nacional, en provincias, los envíos son gratuitos, así que ya pueden estar llamando a los números que están en pie de pantalla al 6060-4466. No se olviden que hacemos envíos gratuitos a nivel nacional y provincias. Muy bien, me encanta. O sea que usted, si usted está queriendo tomar este colágeno hidrolisado, la empresa Simple, lo mejor es que se compre todo el tratamiento, que son para tres meses, le sale más económico. Pero si también quiere consumir solo uno y probar qué tal, si va a mejorar el cabello, le va a mejorar las uñitas, le va a mejorar la piel, las patitas de gallo, ya lo saben, puede comprar uno, puede hacer la prueba, y si le encanta y mejora la piel, el cabello, puede consumir ya después los tres envíos a nivel nacional y también a domicilio, los números de contacto están en pie de pantalla. Paulita, muchísimas gracias por traernos estos beneficios, que bueno, también es muy importante para la recomendación y para cuidar nuestra salud. Claro que sí, Grecia. Es importante siempre sentirnos bien y vernos bien. Y disfruten del colágeno hidrolisado de la marca Simple, una empresa 100% boliviana. Muchas gracias a TV, Grecia. Y de esta manera y con esa recomendación que lo dijo Paulita, una empresa totalmente boliviana, el colágeno hidrolisado de la empresa Simple. No se olvide, es la mejor recomendación que nosotros le damos en esta mitad de semana.